Estos dos rinocerontes indios han encontrado un nuevo hogar en el zoológico de la ciudad mexicana de Guadalajara. Balí, un macho de ocho años, y Anjali, una hembra de cuatro, están adaptándose al espacio al que llegaron el 30 de agosto. Su día transcurre entre el jugueteo en la pradera y los ratos para refrescarse en las piscinas especiales. Además, se alimentan con avena, pasto y lechugas. Carlos Gómez, jefe del área de megavertebrados y manejo conductual del zoológico de Guadalajara, cuenta que los animales de esta especie son solitarios y solo conviven con otros durante el cortejo previo a la reproducción. Entonces, estamos esperando que la hembra termine de desarrollarse completamente para poder hacer ese proceso de acoplamiento y pensar en una situación de reproducción. El zoológico será el único en el país que albergará estos ejemplares de la especie rinoceros unicornis. Esta especie es originaria de India y Nepal, con un número reducido de individuos en vida silvestre, que suman poco menos de 4.000 ejemplares en todo el mundo. Pueden llegar a alcanzar una longitud de más o menos 4 metros y un peso de entre 2.600 y 2.700 kilogramos cuando son animales muy grandes, muy pesados. De lejos llaman la atención por su piel grisácea, gruesa y arrugada que simula una coraza o un armazón y que desarrollaron como parte de su evolución para protegerse y sobrevivir. José Luis, ¿puedes? ¡Gracias! ¡Gracias!